Desde hace muchos pero muchos años, allá en la época de la Grecia Antigua, ya se manejaba, amigas, amigos, un concepto sobre la filosofía de lo que es la madre. Y el gran Sofocles decía, los hijos son las anclas que atan a la vida a las madres. Cuánta razón tenía el gran filósofo Sofocles. El devenir de los años nos sigue demostrando como nuestros hijos son esas anclas que van a atar la vida de sus madres. Como las madres en todo momento velan, velan sin dormir por el bienestar de sus hijos. Desde luego nos corresponde a nosotros como hijos responder a ese sacrificio de nuestras madres. Que si vamos a anclar la vida de nuestras madres, también debemos en todo momento retribuir ese anclaje. ¿Cómo? Queriendo y amando mucho a nuestras madres. He ahí, amigas, amigos, el éxito de saber ser un buen hijo. Yo, en lo particular, le quiero pedir a todos los hijos del mundo que en todo momento honren y veneren a sus madres.